Manos Verdes 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 la de Ana Frank. Es una obra que escribió Francisco Pesqueira, que la verdad que cuando me trajo la obra y me dijo, mirá, pienso que me gustaría que yo la dirigiera, para mí presentó un desafío porque es una obra muy poética y poner la poesía en acción es un desafío. Y creo que lo lindo del trabajo que tuvo, el trabajo con los actores, el trabajo de mi tipo, fue encontrar esto de trabajar los vínculos, esto que te digo, sabemos, Silvina Campos es una figura enorme para la literatura argentina, Maru hizo la verdad como una bellísima composición porque hay un trabajo con el personaje muy rico que hizo y hay una nobleza impresionante en el laburo que hizo Emiliano con el trabajo del jardinero. La verdad que en ese sentido creo que indagar en la poesía y en la acción dramática fue como el desafío, te diría, de este texto de Francisco. Y yo estoy muy contenta y muy satisfeita con lo que está el resultado. Lo disfruto cuando lo veo. Creo que hay algo que pasa muy lindo cuando vas a ese espacio que es empezar a escuchar la música y ese jardín que te acompaña con el sonido de la naturaleza que todos los domingos es diferente porque se escucha sonido de pájaros, porque hay perros que ladran, porque el aroma de que si hubo un poquito de lluvia o que está seco en las plantas, hay como que todo eso modifica en cada función y el desafío también es eso, dejarse llevar por eso que propone ese domingo en particular, los actores y el público también. Manos Verdes, vos recién contabas, Natacha, que ha implicado un enorme desafío para vos como directora y también ha sido un enorme desafío ponerla en escena, dado también que tiene este espíritu tan poético y que tan de una manera elocuente han llevado adelante tanto Maru Cezaneri como Emiliano Samar. ¿Cómo fue la elección de ellos dos o por qué elegiste y confiaste poner esta obra en manos de ellos dos de una obra que ya tenía esta complejidad tan importante y que finalmente terminó siendo un éxito? Mira, no fue mi elección, digamos. Vino como de la mano todo el proyecto. Francisco escribió esta obra pensando en estos actores, en Emiliano y Maru. O sea, ya los vio él como autor, haciendo o interpretando a estos personajes. Así que en ese sentido hubo un acercamiento al material muy diferente. Quizás no el desafío estuvo como directora, digamos, en una complejidad de puestas, porque no es así, sino que estuvo en esto que te digo concretamente, en el trabajo de cómo poner en acción poesía, cómo hacerlo teatral sin que sea poesía dicha solamente, ¿no? Como, no sé, como digamos solamente recitar poesía, ¿no? Sino que sucedan cosas entre estos dos personajes, que los conflictos estén, que las escenas se desarrollen. Y creo que eso es lo que enriquece. La gente, creo que lo que pasa es que se le hace natural a los cinco minutos que estos personajes hablen de ese modo, ¿no? Como si fuera la vida cotidiana. Esto es como la poesía en acción para mí. Hola Natacha, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Ana Clara? Muy bien. En esto que nos comentabas sobre los vínculos entre los personajes y el traer a Silvina Ocampo, a una autora tan reconocida para nuestra cultura, quería preguntarte desde tu punto de vista, cómo la obra enriquece al espectador al mostrar estos vínculos de lo que vos nos comentabas, pero a través de esta autora, de Silvina Ocampo, y teniendo en cuenta también que vamos a estar hablando de personas que vivieron hace varias décadas atrás, ¿verdad? Cómo quizás ir un poco al pasado de nuestra historia y de nuestra cultura nos puede ayudar quizás a reflexionar también sobre nuestro presente. Sí, creo que la obra invita básicamente a esto, a transitar el vínculo de dos personajes ficcionales. O sea, no es que estamos hablando de una recreación histórica, sino que nos invita a conocer a estos personajes dentro de ese vínculo. Creo que hay algo como de la riqueza del decir, de la literatura, de la verborragia del decir cosas muy apasionadas con este lenguaje poético que creo que hay que sentarse a escuchar. ¿Viste? Como que la vida pasa tan rápido en este momento y todo es tan corto y tan resumido que poderse relajar y escuchar poesía es como, no sé, como un placer, como poner la música. Y creo que también invita a que los personajes, las personas que vienen y no conocen ese personaje, puedan también como empezar a interiorizarse, poder leer, poder saber quién era. Obviamente que no hay que saber específicamente del personaje para venir a ver la obra. Pero me parece que invita un poco a la curiosidad, ¿no? A empezar a saber, bueno, qué pasó en ese momento. ¿Quién fue Silvina Ocampo? ¿Qué representó para la literatura argentina? Creo que si uno puede despertar esa curiosidad en quienes no conozcan a este personaje, me parece que ya es un montón. Buenas tardes. Natacha Mariela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariela? Bueno, esta obra fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Es un gran reconocimiento que, bueno, seguramente es un mimo al alma cuando ocurren estas cosas, pero también el feedback de cada una de las personas que comparten la obra también es un mimo al alma. ¿Qué les pasa a las personas después de ver esta obra? ¿Con qué mensajes se quedan, no? Mira, hemos recibido así como estas caricias de las que vos hablás, un montón de cada espectador que viene a ver la obra, porque, bueno, ahora con la cuestión de las redes sociales, eso se expresa de ese modo, digamos, nos llegan los mensajes, nos llegan las devoluciones que son tan importantes como cualquier crítico, cualquier, digo, gente que venga especializada en el tema teatral, ¿no? Obviamente es un reconocimiento enorme que haya sido declarada de interés cultural, creo que pasa por esto, por el reconocimiento de un personaje tan importante para la literatura como Silvino Campos, y creo también que el espectador vive como esta experiencia un poco de lo que les decía antes. Entonces, uno llega al espacio donde se está dando la obra, el Centro Cultural Ana Frank, y apenas entras, ya hay un clima diferente en el que venís de la calle, es como sacarse el saco, ¿no? Y llegás y hay una música sonando y un jardín esperando a que te sientes ahí, es como estar en la casa de Silvino Campos, porque el espacio invita a esa casa, ¿no? Y creo que esa es la experiencia que la gente rescata, bajar los hombros, respirar, escuchar la música y que empiecen a contarte un cuento, que no deja de ser un cuento, un relato sobre dos personajes, ¿no? Creo que esa es la experiencia que la gente rescata, es lo que leemos en las redes, es el agradecimiento de ese momento de disfrute, ¿no? Eso siento. Natacha, antes de despedirte, nosotros, voy a ir a una cuestión más personal tuya, leía recién en tus redes que vos sos actriz, aparte de directora teatral, y nosotros le damos mucha importancia a lo que es la vocación, ¿no? Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes que hoy te están escuchando del otro lado y que por ahí están discerniendo qué quieren hacer, qué camino seguir, y sabes que siempre la actuación es un camino muy, a veces, con muchas contingencias, con mucha incertidumbre, y que muchos padres a veces se incentivan esa clase de vocaciones por parte de sus hijos. Quería que me cuentes cómo fue tu discernimiento vocacional y por qué decidiste volcarte y animarte a ser actriz y después, posteriormente, ser directora de obra, ¿no? Bueno, yo empecé desde muy chica bailando primero, estudiando danzas, y después cuando terminé el quinto año ahí en la Escuela Nacional de Danzas, yo ya sentí ese último año que había algo más que quería expresar desde mí, que era con la palabra, y me fui a la Escuela de Arte Dramático, que es la escuela municipal de arte dramático que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, es un adigo dentro de todas las propuestas a las que puede acceder un adolescente dentro del ámbito teatral. Está el LUNA, que es universitario, está la Escuela de Arte Dramático, la IMAG, y para mí ese fue como el comienzo con el teatro, por una necesidad mía, una búsqueda expresiva mía, pero yo solo venía como a la par haciendo el secundario, haciendo danzas, ¿no? Que creo que ese fue como mi comienzo dentro del ámbito del arte. También puede suceder que uno esté como en el secundario sin saber qué hacer. Exactamente. Y está buenísimo que se acerquen a ver teatro y que por ahí se animen, en cualquiera de los lugares donde estallaron la Ciudad de Buenos Aires, de espacios para poder estudiar, que se puedan acercar a hacer una clase, a ver algo. Cuando pica ese bichito de la curiosidad, me parece que es muy importante que puedan hacerlo. Después es perseverancia. Hay que trabajar mucho. Hay que ser curioso todo el tiempo y seguirse formando todo el tiempo. Así llegué yo al teatro como actriz y después es la curiosidad de la dirección, de escribir lo que uno quiere expresar desde la escritura también, no solo de la palabra dicha, digo, por otros. Nosotros como actores muchas veces interpretamos cosas que escriben otras personas y otras veces aprendemos a escribir también nuestro propio texto. Y creo que esa búsqueda también es algo que, a medida que uno empieza como el trabajo de una carrera artística, te vas llevando el camino. ¿Hacia dónde es tu destino, tu camino? Ir transitando, todas esas cosas. Natacha, contanos de qué manera los oyentes pueden adquirir las entradas y reiteremos nuevamente cuándo se restaña esta obra y en dónde. A partir de marzo, todos los domingos a las 18 horas, van a poder ver Manos Verdes en el Centro Cultural Ana Frank, un espacio precioso que recomiendo conocer por esta obra y por muchas otras actividades que se dan en el lugar. Es un lugar muy, muy cálido, la verdad estamos muy contentos de estar ahí. Y pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Ahí figuran todas las fechas con toda la posibilidad de sacar las entradas y descuentos y demás. Natacha, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte. Muy buen fin de semana y todos los éxitos para este reestreno de Manos Verdes. Muchas gracias a ustedes. La verdad que un placer, un placer que las preguntas, que me hayan podido escuchar y el interés sobre todo sobre este espectáculo. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Natacha. Pasaba Natacha Córdoba, directora de la obra Manos Verdes, esta exitosa obra que va a reestrenarse en marzo, van a poder verla los domingos a las 18 horas, todos los domingos de marzo, 18 horas, en el Centro Cultural Ana Frank, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral.